¿Qué amigos, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog viajero. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Frankfurt, Alemania. Así es, no pensé que los juegos me fueran a probar hasta acá. Pero bueno, viajamos al otro lado del charco. No son muchos días, nada más vengo por un par de días. Pero les voy a enseñar un poco de lo que tiene esta grandiosa ciudad para ofrecer. Este es como el centro de negocios de Alemania. Y bueno, definitivamente no es nada de lo que uno se imagina. Pero los invito a que me acompañen. También vamos a pasear tantito. Vine con mi esposa. Por ahí anda viendo, buscando a ver a dónde nos vamos a ir, a dónde nos deja. Vine al FanFest de Final Fantasy XIV. Vine a disfrutar un ratito de la nueva expansión que va a tener en el juego y algunas otras cosas. Pero siempre hay que darse el tiempo para conocer, comer y tomar. Así que, ¡vámonos! Bueno gente, como no sé el nombre de esta calle, los invito a que lo lean porque es un pedo leer. Pero bueno, esta calle, razas, está llena de comercios, comercios nice. Es como la quinta avenida, nomás vinimos a viborear, no a comprar. Pero miren, acá estoy, acá está una tienda Tesla. Por acá hay de Porsche Design, o no sé qué. Y este, hay Louis Vuitton y hay pura pinche tienda fresa, güey. También hay tiendas de cacharros, ¿verdad? Pero, pero qué locochón. Aquí vine a recoger mi próximo auto. A ver señor, ¿dónde está el señor? En Los Mosques, necesito mi próximo carro. Algo que sí es, ¿cómo hay lana aquí en Alemania? Están cabrones, hay carros por todos lados y carrazos. Estoy idiotizado. Ahorita les muestro algunos, güey. Hay una calle por la que virtualmente pasas y hay como pinches 10 millones de dólares en Mercedes. Así que, ahorita lo veremos. Y sí, así están todas las calles. Llenas de coches mamones. Llenas de coches mamones. Ahora, ahora estamos en un lugar que se llama Romer. Es como una especie de centro, pero no estamos en el centro, la verdad. No te ignoro dónde estamos, pero lo bonito de aquí es la arquitectura. Este, ahora sí que se remarca mucho, mucho lo alemán por todos lados. En los restaurantes, es una placilla. Los árboles, pues no sé si estos árboles florezcan, yo creo que no. Por aquí acaba de pasar un invierno muy perro. Este, pero como pueden ver, todo esto es bastante bonito. Y vamos hacia allá. Que es como que la zona, pues típica o algo así de aquí de Frankfurt. Está cabrón, saber a dónde quieres ir. Les digo, este no es un lugar tan turístico. Es más de oficinas. Pero pues sí tiene, tiene su, sus lugares pintorescos. Como por ejemplo hacia allá. Yo no sé qué sea, pero. Ahora sí que para estar de este lado del charco, no tiene absolutamente nada que ver como me lo había imaginado. Todo esto es un mundo totalmente nuevo. Gracias. 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 Lo importante que hay en cada ciudad así media, que es muy visitada, son los llamados puentes del amor. O que van dejando, van dejando sus candados para, para recordar el amor de las parejas. Entonces aquí pueden ver cómo están. Y vean la vista. No sé ni qué pinche río sea este, pero pues pasa por el medio de toda la ciudad. Tenemos un gran saxofonista a un lado. Es este güey, el que dejó este candadito güey, pinche. Así como que sí la amo, pero poquito güey. Y luego está el candadón del vato ofensivo de, de la amo y de a madre. Yo no traje candado, no es necesario. No necesito candados para recordar el amor. Bueno gente, pues hay que comer comida tradicional alemana. Entonces me preparo para chingarme este pequeño postrecito. Una cerveza, ya sé, yo sé de los hombres raros que les gusta lo dulce con la cerveza. Pero siempre, siempre me gusta esa combinación. Siempre que agarro un buen pastelito, lo que sea, se me antoja una chela. Yo creo que es por tomar, por tomar. Pero bueno, ahorita me toca echarme esto. Bueno, raza, pues es una aventura que uno no se puede perder en ningún lugar, es venir al metro. Estamos en el metro de Frankfurt y esta madre parece, parece una escena de Silent Hill. Está bien pinche tétrico. A ver si no nos violan. No sabemos nada güey, no sabemos nada de alemán. Aquí es puro pinche alemán por todos lados. Nada de español, nada de inglés. Alemán güey. Así que, no sé, aquí no pasa nada que pidas un taxi y que en algún momento grites auxilio, ¿no? Así que a ver cómo nos va. La gran pregunta es dónde estamos y hacia dónde vamos. Los güeyes no te lo ponen en inglés, ni en español, ni en ninguna puta madre, no puedes entender nada. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, pues aquí a mis espaldas tengo la ópera, la ópera de Frankfurt, que es un sitio mágico lleno de, no, la neta no sé qué pedo con la ópera de aquí, así que bueno, pues ahí está güey. Bueno Rafa, pues aquí tenemos en Alemania el monumento a Nimergas, tomosísimo por hacerte payado te hago payado, porque sus caguamas se le perdieron, hasta Alemania vino a dar. Bueno Rafa, pues tristemente ya se nos acabó el paseo, ya estamos en el avión que va de Madrid para México, no grabé antes porque salimos a las 5 de la mañana y todo eso y ahorita son las, la una, es la una y ya nos vamos, se acabó, se dice rápido pero es chido haber cruzado al otro lado del charco y conocer tantas cosas, ya les platicaré más en stream, cosas curiosas que no quise meter en el video para tener rollo que platicarles, si no no tenía rollo, como quiera soy bien rollero y puedo seguir hablando y los puedo seguir entreteniendo todo el tiempo, está mi esposa al lado riendo, se dice que no quiere salir porque no tiene maquillaje, ya tampoco tengo maquillaje y aquí andamos como quiera, pero bueno Rosita, creo que les haya gustado un poco de este vlog viajero, este, y pues si quieren más, pues no dependen de ustedes, depende que me inviten porque está bien pinche caro el agua, así que rosa, vamos a ver a Capón y nos vemos. Miren amigos que les vengo a ofrecer esta mañana fría, mufandos para que se calienten por favor, estos de México, directos de México para Alemania.